Música Hace unos días se llevó a cabo en la Plaza Arón la entrega de reconocimientos del Premio Estatal de la Juventud en donde se reconoció el labor que han hecho jóvenes emprendedores en el Mante en las categorías de labor social, académico y artístico La gala fue presida por la coordinadora regional Claudia Adela Gamis del Instituto de la Juventud en el Mante Quiero reconocer el gran trabajo que ha estado realizando nuestro gobernador, el ingeniero Egidio Torrecantú quien nos ha dejado de lado el apoyo del sector juvenil Es por ello que se realiza este tipo de actividades como es el Premio Estatal a la Juventud 2012 Un evento muy divertido y en la conducción estuvieron Aníbal, Paco Castillo y un servidor y algo maravilloso fue poder disfrutar de los jóvenes que demostraron su talento en el escenario Y una sorpresa muy grande fue cuando le otorgaron el reconocimiento a Zona Light y para ello dirigí unas palabras Muchas gracias al Instituto de la Juventud del Mante Gracias también a cada uno de ustedes En especial le quiero agradecer a Dios porque para mí desde pequeño es siempre un sueño salir en la televisión No me lo esperaba y ahorita le agradezco mucho a Dios las bendiciones que me da Sobre todo le agradezco el conocer personas como ustedes Personas que se preocupan por los demás Que no piensan por sí mismos El aplauso es para ustedes porque ustedes han logrado muchas cosas Como los de Bocho Weekend Los aprecio mucho porque año con año Siempre están al pie del cañón Apoyando a personas con necesidades Es una labor muy importante lo que hacen la Cruz Roja a cada uno de ustedes Y en especial pues a cada una de las personas que nos ven en el televisor De la familia Mantense Muchas gracias Y a cada una de las personas que están aquí apoyando siempre El talento como son ustedes Y a cada una de las personas del Mante Para no nada más destacar a nivel local Destacar y poner en alto el nombre de una ciudad Que ha dado hombres y mujeres de valor Y estoy hablando de Ciudad Mante, Tamaulipas Muchas gracias Así es señor Agradecemos al Instituto de la Juventud del Mante Por el reconocimiento otorgado a Zona Like Muchísimas gracias Chau 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 Chau